¡Aplausos! ¡Bueno, está bueno! ¡Está bueno! Ok ¿Cuál es el lema de mi congregación? Cuando quiero algo voy, lo cojón Y por eso ahora os invito a que cojáis las riendas de vuestra vida Os invito a que cojáis esas riendas y hagáis con ellas verdaderamente lo que queréis hacer A que la viváis como la queréis vivir A que nadie os tenga que decir qué es lo que tenéis que hacer, cómo hacerlo, cómo tenéis que hacer y de qué manera les gustaría que fuerais Desde luego que desde que sigo a este hombre mi vida es otra Ya estoy de otra manera Me levanto cada día diciendo A ver qué es lo que tengo yo que hacer Toda la gente que estáis en vuestras casas quiero que os pongáis en pie Eso es, así Nos ponemos en pie Miramos a la persona que tenemos ahí al lado Y le decimos No tengo miedo Pero, sabes, no tengo miedo A veces sí, un poco, pero ahora no No tengo miedo No tengo miedo Eso es para los acojonados No tenemos miedo Por supuesto que no tenemos miedo No tengo miedo Tengo que ser fuerte Como dices amigo Tengo que ser súper fuerte No tengo miedo Que de mí y yo El miedo me lo como yo con papas Lo dejo ahí en la puerta Que a ver Que a ver si de repente este nos va a coger los cojones Y nos los va a atar Como San Cucufato Los cojones te ato Y luego, cuando te encuentro Te los desato Gracias al amigo John Y gracias a la congregación Desde que la Junta está dentro de la congregación Nos sentimos distintos Nos sentimos personas libres, autónomas Como nuestra comunidad Porque yo tengo las riendas de mi vida Porque yo soy Un personaje especial para mí Y por ende Para el resto del mundo Por mí Y luego por los demás Pero primero por mí A ver qué es lo que yo quiero De verdad, un abrazo Y la verdad es que Estoy siempre contigo amigo John Estamos siempre contigo Con la congregación Y con el amigo John Para estar vivo hace falta poseerse a uno mismo Tenerse a uno mismo Y tenerse acá en el instante Ya Responder a mis deseos Y si mi deseo es Usurparle a la vida Esas gotas que van cayendo en el rocío Si mi deseo es Si mi deseo es Usurparle a la vida Esas bellas imágenes Que a veces se captan cuando uno sale al balcón Y ves simplemente unos zapatitos Que van caminando Y la sombra como se va diluyendo Pero se alarga Mi deseo Mi deseo Mi deseo es Recoger los últimos rayos de sol de una tarde Estar sentado en cualquier lugar Una terraza cualquiera O incluso acá en la casa Respirar Y sentir que estoy vivo Gracias Si quieres formar parte de mi congregación Si quieres estar en ella Si quieres seguir permaneciendo en ella No tienes más que intentarlo Y hacer con tu vida aquello que verdaderamente quieres hacer Vivir como quieres vivir Y no como te dicen que tienes que hacerlo Libertad 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 Libertad